Ya te la sabes quien comanda las calles Ya te la sabes de donde sales te jale Aquí no hay miedo ni a la muerte ni al placón Sigo sonando en la calle pero desde el cantón Ya te la sabes quien comanda las calles Ya te la sabes de donde sales te jale Aquí no hay miedo ni a la muerte ni al placón Sigo sonando en la calle pero desde el cantón Aquí la zona no duerme siempre anda bien arreglada No me has hecho un chifido y sale toda la manada Yo no ocupo de nada no ocupo contarte nada La vida que yo vivo perro no es recomendada Que existe la pobreza y que muchos llevan basura Yo nunca me rendí aunque la vida fue dura Vida de pandillero, cholo, vago y marihuana De eso me tachaban y apuntaban con la mano Hoy en día se muy bien de donde vengo No tengo bien presente hasta lo meto en el cuaderno No tengo carnal, de nadie me dejo Y no se preocupe perro porque tampoco me entré al complejo Así que no quieras venir a perviarme Tienes mil razones para poder odiarme No quieras venir a enseñarme Porque desde los doce perros yo aprendí a criarme Aquí no hay miedo ni a la turba, mucho menos a la placa Me quiere llevar a la calaca Sigo sonando en la calle perros desde el canto Sigo siendo el más perro Muchos dicen que los ven en la calle alborotados Yo digo que Simón siempre andan bien arreglados Nunca se han preocupado por lo que pueda pasar Ellos viven bien de aquellas siempre tienen pa' viajar Tan vivido y tan pequeño nunca les verán el sueño Y en la cancha de la santa los verán prendiendo el leño Aunque el león esté pequeño de amistades está lleno Y algunos homies quedados que nos cuidan desde el cielo Oye perro, la neta que me arrastra bien machín Ni sin andar en el ring, soy diablo de Halloween Yo me espero para el fin Y la neta las quiero a ti Una verde venenosa con un paquete de zipsi Sigo con los perros que siempre están enciclados Cuidado cuando te muerdan porque no están vacunados También la vivo con lacras de esos tengo un montón Jugando placas y ratas pero aquí gana el ratón Siempre firme la patilla pues ya somos un montón Nunca hacemos salivero eso sobrará al topón Ni a la muerte ni al placón nunca les daremos miedo Y a lo que le llaman brocas en la bolsa yo la llevo En la calle quien le jale y le jala quien le jale Comando desde el cantón pero sin darles la clave Si la calaca me llega en corto me voy simbón Pero antes veré en un rayo y que el camino sea en avión Y aunque muchos nos quieren por lo que somos de corazón Otros nos odian por la misma razón Es el paso longines y el sufer Es el dos mil diecisiete perros Y aquí las naves se ocupan a la calle Y aquí las naves son cristales de galés Aquí no hay miedo ya la muerte ya es la cura Y aquí las naves son cristales de galés Y aquí las naves son cristales de galés Gracias por ver el video